Música Vamos a hacer un pequeño trocito para ver cómo se interpreta una escala de distancia social, un índice de cohesión cómo se interpreta su gráfica y cómo se interpreta, bueno, cómo se calcula también el índice de cohesión ya que estamos, ya que el pisuerga pasa por Valladolid pues ya que estamos, lo hacemos todo por petición popular bueno, vamos a ver, el índice de cohesión tiene características muy diferentes del sociograma que habéis hecho en el trabajo B la mayoría de vosotros habéis hecho, y con muy, estoy muy orgullosa, muy buenos resultados, el trabajo B casi todo súper, súper, súper notazas y ahí teníais que hacer una matriz, una matriz de datos y también la gráfica vamos con la matriz de datos la matriz de datos del sociograma si no sé si os acordáis, bueno, lo que se sumaban eran las columnas porque lo que tenía que decir cada sujeto era a quién elegía por la fila el sujeto, por ejemplo, Manuel elegía a Juan y a Pedro pues tachaba la X en Juan y la X en Pedro y rechazaba a Manolo y eso lo iba poniendo en las filas por lo tanto se suman las columnas pero aquí, en la escala de distancia social es diferente, yo creo que tengo que también mirar aquí aquí se ve por ejemplo, el sujeto 1 ¿vale? el sujeto 1 en este caso, el que es más negrito es rechazo ha rechazado al sujeto 4 pero ha aceptado al sujeto 8 aquí el sujeto 2 ha aceptado al sujeto 1 pero, no ha rechazado al sujeto 1 pero ha aceptado al sujeto 7 es que esto está, tenía que estar en colores pero me salió en blanco y negro ¿qué le vamos a hacer? y una vez que ya has ido poniendo los datos fila a fila ahora haces el sumatorio de aceptaciones y de rechazos este solo tiene un rechazo este tiene un rechazo y una aceptación este tiene dos rechazos y una aceptación este tiene dos rechazos bueno, si no veis bien cuál es rechazo, cuál es aceptación no os preocupéis yo lo sé porque he visto el original que es el del libro pero es que no se ve muy bien vale, esta marca es que es la marca de agua del libro pero bueno, que es el ejemplo exacto del libro y así es como va sabiendo quién es el más popular, quién es el menos y demás pero en la escala de distancia social va justo al revés en la escala de distancia social nosotros, a la hora de ir poniendo las notas cada sujeto pone puntuación valora, por ejemplo, de uno a cinco a cada uno de los sujetos así va diciendo de uno a cinco Ana pone un tres a Luisa otro tres a Juana un cuatro a María un tres a Mónica un uno a Eva y a Sandra un dos Luisa pone un cuatro a Ana claramente a sí misma no se pone pone un uno a Juana pone a María pone un tres bueno, y así va poniendo los datos de todo a la hora de saber la nota pues se suman las columnas y ahora ¿cómo hacemos el índice de cohesión? es súper fácil sumamos todo estos sumatorios que hemos hecho los sumamos todo 15 más 20 más 15 más 23 más 20 más 14 más 16 y se divide entre el número de sujetos que hay que son 7 y aquí te da el índice de cohesión ¿cómo valoramos el índice de cohesión? a ver, no es tan complicado como parece si damos valor a la gente de uno a cinco pues tendremos que poner 5 por el número de sujetos que hay menos uno porque tú a ti mismo no te puedes valorar y esa será la nota máxima en este caso como había 7 sujetos pues será 5 porque se valora a cada sujeto de uno a 5 5 por 7 menos 1 o sea, 5 por 6 que son 30 y la nota mínima es que te ponga un uno todo el mundo ¿vale? claramente a ti mismo no te puedes valorar o sea, que te pongan un uno todo el mundo menos tú o sea, si hay 7 personas que te pongan un uno 7 personas menos tú serán 6 personas por eso es el número total de gente menos uno, 6 bueno, entonces los valores van de 30 a 6 ahora vamos a ver tenemos 30 aquí está el 30 que será el valor máximo que puede sacar alguien que sería el más popular el más chachipirulito aquí está el 6 y cuál es el punto medio entre 30 y 6 vamos a pensar cuál es el punto medio entre 30 y 6 cojo la calculadora y miro entre 30 y 6 pues hacemos la media ¿vale? 30 más 6 uy, más 6 no, más 5 dividido entre 2 y me queda 18 ¿no? ¿vale? 18 es el índice de cohesión general ¿vale? el índice de cohesión promedio ¿qué significa? que si estoy por debajo de 18 vale, aquí está este grupo es un poquitito por lo bajo casi, casi tampoco vamos a ser tan típikismikis le podemos poner un 18 ¿vale? pero bueno está un poco por debajo de la cohesión aceptable ¿vale? si está por encima de 18 tiene una cohesión aceptable si está por debajo de 18 tiene una cohesión un poco débil que se debería hacer algo y se mira viendo cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo se hace la media entre ellos y si estás por encima de la media si el grupo está por encima de la media está bien cohesionado si el grupo está por debajo de la media es que está hecho una verga una caca de la vaca que diría ¿ok? ¿vale? ¿vale? ¿vale?